Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando tú me mantengas, hablamos. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido estar como soy. No me caigas, tráquete. No. Pásame la jugada que andamos en jangueo y cojo ruta. Que vivo el despejo, el desacanto. Vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje que estoy en robo feo, feo, feo.